Esa es la familia, es la base de la sociedad y por eso nos dimos a la tarea en la plenaria del Senado de emprender una acción con los otros partidos políticos, haciéndole ver por ejemplo la peligrosidad de la adopción de niños si se daba este matrimonio de pareja del mismo sexo. Y es que el Partido Conservador que ha sido defensor y que ha garantizado los derechos de todas las minorías incluso las de estas comunidades LGBTI las hemos respaldado porque sin duda allí en la Corte Constitucional mediante ponencia de magistrados conservadores respaldadas por la colectividad se le otorgaron derechos civiles a las parejas del mismo sexo. Esas son las garantías en que el Partido Conservador ha rodeado esa comunidad. Pero allí llegar al matrimonio que no es lo que reza la Constitución del 91 nos debe llegar a la adopción, la adopción que sin duda choca los derechos de estas personas que siempre se grimen los derechos de las personas de pareja del mismo sexo que los tienen pero los derechos de ellos terminan donde comienzan los derechos de los demás, terminan donde comienzan los derechos de los niños que no pueden determinar qué pareja estarán viviendo si son o no del mismo sexo y estar viviendo en una familia de pareja del mismo sexo distorsiona sin duda la mentalidad de ese niño. Y con estos temas del matoneo escolar, del bullying escolar ustedes se imaginan si ese niño podrá tener tranquilidad en la escuela y si psicológicamente estará bien. Por eso el Partido Conservador, entre ellas y muchos otros argumentos, se dio la tarea de hacer un logro en el Senado de la República. Nos sentamos con los partidos, nos sentamos con el partido de la U y esa como ley estatutaria necesitaba para aprobación o negación o negativa 51 votos. Pensábamos que podíamos trabar la decisión, que ninguna de las partes tuviera 51 votos para evitar que fuera ley de la República. Pero gracias a la posición del Partido Conservador, cuando se abrieron las urnas, cuando se dio la votación final, el triunfo del partido fue contundente. 51 votos en contra de ese proyecto, 17 votos solamente. Ahí, a la salida del Senado, se me acercaron algunas personas y alguna persona con el dedo acusatorio me dijo, pero Senador, ¿usted si cree que esa decisión del Senado de la República interpreta a los colombianos? Yo lo respondí, ¿sabe qué? Usted tiene razón. No interpreta totalmente a los colombianos porque la decisión negativa del Congreso fue solo del 51% y las encuestas de opinión dicen que la decisión de los colombianos en contra es del 75%. Ese fue un triunfo integrado en el Partido Conservador.